Últimamente veo muchos periféricos y accesorios hechos de fibra de carbono. Hemos visto funda en fibra de carbono, hemos visto pulsera fibra de carbono y en este caso tengo una batería externa hecha de fibra de carbono y encima es fibra de carbono forjado. Y como bien sabemos, fibra de carbono no pesa absolutamente nada y es muy resistente. Así que en este vídeo veremos estos dos cargadores de marca Charge que acaban de lanzar al mercado. Para empezar veremos un poquito las características de estas baterías, haremos el unboxing y veremos a ver el funcionamiento que tienen estas baterías externas. Pues vamos al lío. Pues como podéis ver tenemos dos modelos, tenemos el modelo de 5000 mAh y tenemos el modelo de 10 mAh. La diferencia entre los dos. El de 5000 mAh es ultra ligero, pesa tan solo 120 gramos y mide 8,8 milímetros. Ambos cargadores son inalámbricos, pueden emitir hasta 15 vatios máximo de forma inalámbrica e alámbrica. Y la otra diferencia entre estos dos modelos es el certificado CHI 2.0. Bueno, pues sí, sin enrollarme mucho, vamos a abrir las cajitas a ver lo que tenemos dentro. Vale, pues por aquí tenemos un cablecito de tipo C a tipo C. Por aquí tenemos nuestro cargador que lo vamos a dejar por aquí. A ver si tenemos algo más. Y tenemos manual de instrucciones. Y aquí tenemos nuestro cargador. Mirad que belleza el fibro de carbono forjado. Aquí tenemos nuestro logotipo. Aquí tenemos nuestro indicador de batería. Aquí en el lateral tenemos el botoncito de encender y apagar lo que es la carga inalámbrica. Por aquí tenemos el sistema MagSafe de Apple que podemos usar perfectamente con un iPhone. Y también podemos utilizar con cualquier otro dispositivo Android sin necesidad de tener lo que es el MagSafe. Pero eso sí, lo podemos colocar encima y se carga el móvil sin ningún problema. Pero si tenemos una funda de este tipo que tiene ya, por ejemplo, el anillo magnético para poder engancharlo, pues se engancha de esta forma y ya podemos cargar nuestro dispositivo móvil sin ningún tipo de problema. Si apretamos nuestro botoncito de encender y apagar, nos indica la batería que queda a este cargador. Y como podemos ver, está casi vacía. Por aquí tenemos nuestro puerto tipo C. Este puerto sirve para cargar lo que es la batería y también cargar nuestro dispositivo móvil. Las dimensiones de este cargador es 102 x 70 x 14,6 milímetros. Y ahora lo que quiero hacer es poner a nuestro dispositivo móvil sin la funda MagSafe. Colocamos de este modo, ponemos nuestro móvil encima y está cargando sin ningún tipo de problema. Pero si cogemos nuestra funda que tenga lo que son los anillos magnéticos de MagSafe, lo colocamos por aquí, se queda enganchada. Y lo bueno es que se queda enganchado bien fija. A ver si soy capaz de soltarlo. No, no hay manera. Yo creo que si lo meneo muy fuerte puede ser que se caiga, pero en un principio se agarra bastante fuerte. Esta es la pinta que tiene nuestro powerbank. Y ahora lo que quiero hacer es echar un vistacito a este modelo super fino. Vamos a abrirlo. Igual que en el otro modelo, aquí tenemos nuestro cargador, el cablecito tipo C y el manual de instrucciones. Por aquí tenemos nuestro powerbank. Mirad que fino, mirad que bonito. Es igualito al hermano mayor. Tenemos el botoncito de encender y apagar. Tenemos nuestros indicadores LED. Y por aquí tenemos nuestro anillo de MagSafe. Vamos a colocarlo en nuestro dispositivo móvil. Mirad que fino. Apenas podemos notar que tenemos un powerbank colocado detrás de nuestro móvil. Quiero ver una cosita. Voy a quitar la funda. Y el grosor es casi idéntico que mi móvil. O incluso yo diría que el cargador es más fino que mi móvil. Y aquí tenemos uno al lado del otro. Como podéis ver, las dimensiones son iguales, pero el grosor es muy diferente. Y es obvio porque aquí tenemos 5000 mAh y aquí tenemos 10.000 mAh. Y ahora por último de lo que quería hablar es sobre el precio de estos cargadores. Como bien sabemos, fibra de carbono no es barato. Todo lo que tiene que ver con fibra de carbono es carísimo. Y este cargador no va a ser una excepción. El modelo de 10.000 mAh cuesta unos 72 euros. Y el modelo de 5000 mAh cuesta unos 54 euros. Pero estáis de suerte, ahora mismo en la página oficial de Charge hay un descuento de 25% al utilizar el código CARBONMAC5K para el modelo de 5000 mAh y CARBONMAC10K para el modelo de 10.000 mAh. Bueno pues, eso va a ser todo por hoy. Como siempre, los enlaces van a estar en la descripción del vídeo. Si tenéis cualquier duda o pregunta, dejadme un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, dadme un pedazo de like que yo lo vea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.